¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Que el enemigo o CEO no puede lograr un pegamento de choquenme? ¿Ay los porquerjes se percina en la caja? ¡Está correcta! Pensando, ¿qué hago? ¡Cero Mario, me he enterado de algo terrible...! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Suscríbete al canal! Por mi parte, intentaré reunir tanta información... como sea posible. Peach... Oh... Qué bonito. Aunque sí, Ragny tiene razón. La cosa está muy chunga. A ver, a ver, a ver... ¿Dónde estará Luigi? ¡Luigi! ¡Hermano de verde! ¡Luigi! ¿Dónde estás, Luigi? Mmm... ¡Oh, Luigi! Y... ¿Pero qué? Eso que... Un momento... ¿A Luigi le sigue una cereza? Creo que sí. No es un bon, es una cereza. A ver... ¡Hola, Luigi! En Bombópolis. ¡Cuenta, cuenta, Luigi! ¡Cuenta! ¡Claro que sí, amigo! ¡Claro que sí! ¡Bombópolis! ¡Venga! ¡Cuenta! ¡Empieza! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez... ¡A la otra vez! Pero, gracias, Ragny. ¡No te duermas! ¡Mario, no te duermas! ¡Mario, no te duermas! ¡Guau! Una serpiente monstruosa llamada Berdemor. ¿Verdemor? ¡¿Verdemor?! ¡Eh! ¡Ragny se ha dormido! ¡Eh! Ragny, no te duermas, Peque! ¡No te duermas! ¡Eres todo un héroe, Luigi! ¡Eres todo un héroe! ¡Eres todo un héroe! ¿Que te disfrazaste de qué? ¿Y cómo disimulaste el bigote? Porque, bueno, una novia con bigote es un poco grotesco. Y no, no me he quedado corto. Es grotesco. ¡Que... venga ya! ¿En serio? ¿De verdad, Kolo? ¿En serio? ¿Funcionó? ¡No me lo puedo creer! No, 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 creo que... No, 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 no. No hace falta. Gracias, Luigi. No, 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 no... ... ¡Gracias, Luigi! No. ¡No! ¡Qué! ¡Horror, horror! ¡Ah! ¡Horror, horror! ¡Ah! Vale, no quiero ni imaginármelo, ¿sabes? Me están entrando escalofríos, solo de imaginarme eso. Ya... A mi lo de la cabeza de Birdemore la verdad es que eso no me parece tan grotesco como como... Yo te imagino que esto ha pasado mal. Si, estoy seguro de que esto pasó eso. Que la que le haya en realidad, ¿ha? Que la que le haya en realidad, tienes que conseguir. Se puede que las nuevas fracticias. ¿Has de hecho? De hecho, estos son los que組is muy violentos. De hecho, donde no es la que... Si vas a tener un buen lugar, una vez. ¡Pero de hecho, hermano! ¡Suscríbete hasta aquí! ¡Ya es! ¡Suscríbete hasta aquí! Parece que lo tuve, ¿verdad? ¿Haz que es el juego? ¡Haz que cerca! ¿Te das? ¡Tenemos que como ser el juego! ¡Listos son los dos de tu岁! ¡Suspecate! Si, si, te asisten los dos de tu zona, ¿dead uno? ¿Que lo tienes queение de��ar? ¡El substance te ha puesto en un lugar bien! ¡Eso es lo que três inusable! ¡Eso es lo que os peces! Esto es lo que es posible que te llegue a un lugar de dinero! Aquí tienes que tener un lugar muy rápido. ¡Ah, creo que no tengo mucho tiempo para saber si tienes un grupo de dos diferentes. ¡Ahora mismo estoy de piedra! ¡Ahora mismo estoy de piedra! ¡Ahora mismo estoy de piedra! ¡Ajá! ¡Aaah! ¡Tengo un escalofrío! ¡Uff! ¡Sí, sí, sí! ¡Tranquilo, Luigi! ¡Tranquilo! ¡Y supongo que tú eres bombesca, ¿no? ¡Ah, no! ¡Cerebomb! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Te comprendo! ¡Te comprendo! ¡Te comprendo! ¡Te comprendo! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Me lo puedo imaginar y créeme! ¡No quiero imaginármelo! ¡Tienes todo nuestro apoyo! ¡En serio, te apoyamos! ¡Haz lo que sea necesario! ¡Lo que sea necesario! ¡Cualquier cosa! ¡Ahora mismo estoy vestido de novia y bailando la danza del vientre! ¡Y encima con el bigote! ¡Uy, qué horror! ¡Uy! ¡Isolung! ¡Ii! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no hay nada que hacer! ¡Que no hay nada de nada! ¡Suscríbete! ¡Que las piernas le salen! ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¿Es una cueva? No.. parece đẹp Si es un edificio... ¿Puede una tira? ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Eso es un Evangelio de los Orbis que la haga? ¿Eso es un Evangelio de la hideout? ¿Es un Evangelio de la Mega de los Coquitados? Si, le desnuevo. Oye... ¡Y por lo tanto! Quiero creer que la humanidad se estirara. ¡Que sea! He venido a la puerta del mazo para la destrucción. ¡Esta la linda es un gran grado! ¡Vale! ¡No se puede perder nada! ¡Es una fuerza que se causa el desastre del mazo! ¡Esta es tan peligroso! ¡No sé la fuerza que causa un desastre del mazo! Ah, esta es el artículo. ¡Eso te lo hacemos! ¡Dip��pe la idea! ¡Vale! Ya por su nombre no he puesto nada suficientes. ¡Si eso es que un artículo te va a usar el artículo! ¡Pero que si me concentras en este artículo, lo que quede la ayuda de nosotros! ¡Esto es lo que te ve la app! ¡Las gracias, Fabia! ¡Pero que no te vayas! ¡Es un artículo que quiero educar! ¡Es algo más violento que quiero! ¿Por qué? ¿Esto se hace? No se refiere. Vale, vale. Suena a la casa que esté en el sol... ¿Que es que estoy en el sol? Eh, pero no... Que te guste mucho, ¿eh? Hmm... Ya. Por algo se llamara Villa Sombría... ¿No? Si he ido bien no, he hecho nada. Si no, ¿Quieres que lo he hecho? Yo he tenido un poco de oportunidad. ¿Querés saber? Tiene aquí. ¡Pero debería perder la parte de abajo en el sitio! ¡Soy adentro! ¡Soy adentro! ¡Eso es algo verdad que siéntete! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¿Vuelve? ¡Pero no pasa nada! ¡Como algún día será mi suegro...! ¡Ahí va! ¡Guau! Eh... La chica lo tiene bien claro. Pobre Cops, no tiene escapatoria. Ah... Será mejor que me vaya acostumbrando a su olor. ¡Ah, qué vergüenza! ¿Se puede saber lo que estoy escribiendo? ¡Yo no tengo ni idea! ¡Pero esto es flipante! Bueno, lo mandaré de todos modos, jeje. ¿En serio he escrito esto? ¿En serio? ¡Esta chica tiene serios problemas! ¡Co-Patricia! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Esta chica tiene serios problemas! ¡Guau! ¡Pobre Cops! Ah, y ya que estamos aquí... ¡Merlon! Viejo amigo, tenemos que pedirte un pequeño favor. ¡Aragni! 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 No sé... Oc acá nos Boo... No después deешemos. ¡Alguien! ¡Agai! ¡C checkout! ¡Gracias! Nunca se puede aparecer en la superficie. Será que puede ser un buen camino de la faceta? Te por supuesto, sin embargo. Si no, no. Si termino de arroba, el enemigo puede ser abierto y perder su defensa. Si no se puede pasar, pues hacer un maldito raro. Vosotros, ¿de acuerdo? Quiero decir... ¡Sabes! Me busco el judio de la camisa. ¡Suscríbete por esto! ¡Ah, es algo bueno! ¡Aquí eres de comida! Espero que has usado un trabajo. ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo! ¡Vamos! ¡A un placer! ¡Pues tenemos que romper! ¡Vamos! ¡No puedo! ¿Es algo así? ¿Puedes hablar de la primera vez? ¿Por qué? ¡Pues de buscar a mi casa! Algo que me puedo hablar de la segunda vez. ¿Es algo así? Oye, es algo así. ¡Pues de pensar en mí! ¡Pues de pensar en mí! ¡Pues de pensar en mí! ¡Muy bien! ¿No vale la pena aprender a algún tipo de formación? ¡Eso es correcto! ¿Que es una forma del cuerpo? Tenorio... ¡Tu nombre es mejor! Bueno, porque me encantas de mostrarle un poquito de trabajo en el tubo. ¡No me gustan tus modelos! Tenorio... ¿No puedes abrir la puerta? ¡Tenorio, me gusta! ¿Tenorio? ¿Esta casa? ¡Aaah! ¡No se abre! ¿Por qué, Mundo Cruel? ¡Las puertas están cerradas! ¡Que triste! ¡Hu hu hu hu! ¡Aha! ¡Hu hu hu! ¡Hu hu hu! ¡Hu hu 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 hu! ¡Hu hu hu hu! ¡Hu hu hu hu! ¡Hu hu 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 hu! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Que es tu tío! ¡Que es tu tío! ¡No te acabe! ¡Hm! CHter, ¿Qué? Hombre, ¿sí? Y... ¿crees que no el estilo de este camino? ¡Crees que... Pues... Esto es el cuento. Vuelta y vuelta y vuelta. ...Y después, más vueltas. Y por supuesto más vueltas. Y cuando piensas que no te darán más vueltas, ¡toma vueltas! ¡Vamos, tengo que olvidar! Ya está! Bueno, vale. ¡Parece que lo tenemos! ¡Vamos, vale! ¿De qué? ¡Fuera! ¡Sigo! ¡Vale! ¡Sup! 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 ¡Fuera! ¡Que gran victoria! ¿Que pasa? No esta mal. ¿Pero que es la tragedia? No va a perder la historia de los niños. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Sospechoso! ¡La X siempre marca el lugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo esto! ¡Es un sitio web! ¡Vamos! ¡No podemos hacerlo! ¡No podemos hacerlo! ¡De acuerdo! La verdad es que... ¿No puede ser que la de la tuviada se te vaya... ¡Aquí es la tuviada! Ya que la tuviada se te vaya a quedar con la tuviada. No se puede tener que salir a la tuviada. ¿Tienes que la tuviada se te vaya a llevar? ¿Tienes que la tuviada se te vaya a llevar? ¿Tuve de la tuviada se te vaya a llevar? ¡Pues tú! ¡No! 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 No, creo que no. Ahí tenemos a otro jugador compulsivo. ¡Ay, qué mal va a acabar! No, si nadie piensa que eres raro. No, si nadie piensa que eres raro. Vale, a ver. Villa Sombría. Hemos encontrado la tubería que conecta con Villa Sombría. Y, por raro que parezca, esa tubería nos ha devuelto. Es la primera vez que nos pasa eso en una tubería. Y eso que hemos entrado en muchísimas tuberías. ¿No tienes como la de la barriga? Si, no. Ese es el buen guion que lo hacía. No haces perdido nada. No hay ningún problema. Muchas gracias por ver que es una lástima. La gran tira, la gran tira. Primero, ¿se puede sentir más? ¡No hay un gran tira! De hecho, ¿estas...? Pensamos mejor si esperaba que tus casas se agotaran. Está correcto, va a ser el este suscoreino. Vale, m-man, ¿estás bueno para que os haya un consejo? ¡Muchas gracias! Espere, lo que necesitara es hacer. Supongo que es el T-mador. S-S-S-S-S-S-S-E-M... Oh, si no? No, si no si no. ¿Tienes un poco... Si, yo lo puedo decir, no te preocupes... Si, hiciste algún bien, ya podemos tener un buen recomendador. ¡De verdad! ¡Pero vamos a eso! ¡Supira! ¡Pero no es lo mejor! ¡Mi casa está aquí! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Suscríbete! ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Lo siento! ¡Pero qué es lo que me gusta! ¡El hijo de la escuela es la que nos lleva a la escuela! ¡Ohh! ¡Pero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado de los libros! ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¿Me parece que se puede romper la cabeza? ¿Otra vez? Joder, sufre. Esto es muy bueno, porque esta es la única grande de la puerta, ¿no? Pues, ¿no es? Esta es la primera vez que tenés esa puerta. La puerta no es puesta. Esta es la primera vez que hay que cerrarse. ¿Nos vemos muy bien? Si, pues... ¡¿A que esperas? Si, que... ¡No puedo! ¡Pero lo he visto! ¡Mira esta lista! ¡¿De acuerdo?! ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, si soy yo! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Suscríbete al canal de Pano?! Watergate ¿Por quien doblar las campanas? ¿Alguien se ha muerto? ¿Por alguien doblarán las campanas? ¿Verdad? ¿Tienes que la cabeza al pandero? Vale, ¡no se me parece un cerdito! ¿¡Esa es una cerdita en la caja, que os parece que la cabeza cuando hayan randos! Ahora, ¡es que no se sabe que la cabeza se hagan un cerdito! ¡Esa es una dama! ¡Ah! ¡Ah, esta bien, esta bien! ¡Esa es la forma mejor que volviera fuera de la suerte! ¡No creo que lo que me parece! ¡Hm, es lo que empecé! Si, no. Pero ¿¿echas de donde ha llegado? Si, no me resulta mejor que el camino de la venta. Yo mundo no pensé que la venta pueda dar prisa. ¡Pero! ¡Pero no! Si, esto va a haber llegado a la venta... ¡Aquí está, esto es para mi! ¡Eso está conmigo! ¡Miracate! ¡Increímoslo! ¡Gracias! Por favor, ¿hace que tu conociste en cerdos? No hay problema, yo tampoco, ¿no? Vale, pero está. ¡Tenido! ¡Tengo que terminarlo de tratar de bailar aquí! Vale esto... ¿Pero tendríamos que estar en ese sitio? ¿QuePower지? ¡Suspido! ¡Villa sombría! ¿Cómo se ha puesto la ventaja? No sé si si se hará un solo sitio... Pero no necesito tenerlo. No me parece que tenga una ventaja de tr國家 de Chile... ¡Va a ser una ventaja de la ventaja! ¡Viciiiremos que esté en la ventaja de Brasil y su amistad! ¡Vamos a seguir! ¿Debería que es un dwarf? ¿Debería que lo que a mí me ha interesado? ¿Debería que es un dwarf? Correcto. ¡Esa es un dwarf! ¿Vaya, villa sombría? ¿Templo, Lugubre? ¿Sombracio? ¿Tenebrio? ¿Se lo puede decir? ¡Lo puede decir que sería unToddador! ¡Ese fue un Espíritu, tal vez! ¿Ese fue un Paddador? ¡Ahora me acuerdo! Amigo, ¿de qué? ¿Por qué? Vuelve a ver si el pez hollandante lo uve... ¡Y de los que vengo de saber si era mas dorado! ¿Pero ahora lo haces? Por favor, ¿e lo asumimos? Que se le de donde la pared se es normal. ¿Por qué? Probablemente, gemelos, es un rato. Veamos este rato. Probablemente de un rato. No hay un rato. Ya si, aquí tengo un rato. Ahora me he hecho un rato. ¡Bienes que trae tu rato! ¡Pues claro! ¿Que es ese? ¡Pues claro que si! ¿Que es ese? ¡Si! Un cerdito, dos cerditos, tres cerditos y ya no hay más cerditos. Oh, sí, hay un cuarto cerdito. Hola, pequeñín. Grom, Grom. Bueno, normalmente los cerditos dicen... Bueno, dicen o hacen... Oink, oink. Eso, oink, oink. No grom, grom. Grom, grom. Vaya, este está cabreado. ¿Y tú? Oink, oink. Vale. A ver... Cuervos malos. Cuervos fuera. Oink. ¡Nos están llamando bobos o es lo que dicen los cuervos? No. ¡También! ¡Eso es que nos lo hicimos en el próximo, ese es el segundo. ¿Y por qué? ¡Eso es el segundo! ¡P diferença es el segundo! ¿Es verdad que no se puede saberlo? Eso lo verá. No es nada mas 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 que no lo hay. ¿Es verdad que esto ha pasado por tu lado? ¿Puedo saberlo? ¿Es verdad que lo habéis visto? ¿No puedes saberlo? ¿Dale si es lo que vas a ver? ¿Que si no puedo saberlo? ¿Si lo puedo hacer? ¿No arrepentirte? ¡Y bien! ¡Que no voy a abrir el esforz! ¡Escreva MARI!